La situación es difícil para Keiko Fujimori. Antes de este sisma, cuando se votó la vacancia, ella contaba cuando menos 71 votos pétreos que le daban una mayoría abrumadora. Hoy en día, ella ha reconocido por Twitter Keiko Fujimori que son 61 congresistas leales, con lo cual ha perdido la mayoría, podría perder el control de la mesa directiva. De aquí a julio no, pero de julio en adelante. Esto tiene repercusiones políticas grandes. Pero veamos además cómo Kenji Fujimori se las ha ingeniado en los últimos días para agudizar un poco más las rencillas alrededor de Keiko, su hermana, con esta imagen que publicó hace poco donde aparece Kenji y los nueve parlamentarios que lo acompañan, donde habría que decir, con imágenes de superhéroes, como ya se ha comentado, los Avengers, etc., que los dos alfiles que juegan con Kenji de forma más cercana son Bienvenido Ramírez, que aquí aparece como Hulk, y la congresista Maritza García, que aparece personificando a la Mujer Maravilla. Precisamente, esta noche nos acompaña la Mujer Maravilla, perdón, la congresista Maritza García, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, congresista García, por estar con nosotros en Punto Final. Gracias por la invitación. De nada. Usted y Bienvenido Ramírez configuran un espacio cercano a Kenji y Fujimori, han actuado como voceros de Kenji y Fujimori, pero aparentemente hay una sanción en camino a quienes votaron en un sentido distinto a los que apoyaban la vacancia, que son los 61 que votaron con Keiko. ¿Usted teme ser expulsada, separada de la bancada de Fuerza Popular? Creo que en principio, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, hay que esperar la notificación. Un procedimiento tiene que ser un procedimiento regular. Yo sé que los medios van y vienen y se han vuelto de nuestros intermediarios del diálogo porque no hay un diálogo directo y sencillamente escuchamos y respondemos por ustedes, a través de ustedes. No hay una comunicación directa, pero es cierto y siempre le hemos venido exigiendo que todo procedimiento sea regular, inclusive el de Kenji y Fujimori, que fue un procedimiento irregular. Los voceros de Keiko Fujimori, como, bueno, no tienen el papel de voceros, pero han actuado como voceros en los últimos días, han señalado que este martes, pasado mañana, habrá una reunión de la bancada con K, que es la bancada de Fuerza Popular, donde probablemente se va a debatir qué ocurrirá con estos nueve congresistas que con Kenji votaron en un sentido distinto. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Usted ha sido convocada de esta reunión? Aún no hemos sido convocados porque el martes hay pleno y es probable que de repente no haya la reunión de bancada porque el pleno siempre suele extenderse. Dependerá de la agenda del pleno y cómo se vaya desarrollando para saber si hay o no, pero reitero, hasta la fecha, bueno, hoy es domingo, siempre nos citan los días lunes, esperemos mañana la citación para concurrir. ¿Y ustedes qué han escuchado? ¿Van a ser sancionados o cabe que no haya una sanción? Porque hay quienes dicen a Keiko no le conviene expulsarlos porque perdería definitivamente la posibilidad de hacer mayoría con ustedes. Es interesante el tema porque siempre Fuerza Popular con la mayoría ha podido tomar decisiones muy importantísimas y sumadas a otros votos mucho más importantes que lo que se da normalmente, como es la elección de ciertas autoridades para ciertos organismos. Pero hay un momento muy difícil que a mí sí me gustaría honestamente voltear la página porque estoy viendo que siempre estamos en ese tira y jala de casi todos los días y estamos en lo mismo y aún el tema es incierto. Ni nosotros mismos sabemos qué es lo que va a pasar. Pero no me gustaría que el partido se quiebre. Personalmente no me gustaría, pero sí me gustaría que se respete la posición de las minorías. Muy bien, pero usted ha señalado, usted personalmente, lo hemos visto en la nota que acabamos de propalar, que para que haya un entendimiento dentro de la bancada de Fuerza Popular tendría que cumplirse una serie de requisitos. Por ejemplo, no sancionar a Kenji Fujimori, a quien se ha suspendido la bancada, no sancionar a quienes votaron en contra de la vacancia con la abstención, que es lo que probablemente va a ocurrir, y que se vayan estas dos personas tan allegadas a Keiko Fujimori como son Pierre Figari y Ana Vega. Es muy cierto. Son las propuestas que hemos lanzado a través de los medios de comunicación que mantenemos hasta la fecha, pero también hemos visto de parte de Keiko Fujimori que de alguna forma ha respondido señalando a los medios de comunicación o, bueno, otros congresistas del mismo grupo parlamentario que definitivamente Ana y Pierre dejaron ya el CEN. Ahora, de repente, como lo dije en la sesión, no se ha ejecutado porque tendrían que llevar el acuerdo. O sea, usted ve que desde el lado de Keiko no necesariamente hay una decisión asumida para expulsarlos, que podría haber un espacio de entendimiento. O sea, todavía se puede salvar la bancada de Fuerza Popular. Podría haber un espacio de entendimiento porque queremos la reconciliación. Es que no solamente pensemos en los intereses personales. Ahora, del lado de Keiko hay quienes critican a Marisa García porque señalan, ella es una invitada, ella no es militante del partido, es miembro de la bancada pero es invitada finalmente. ¿Usted como invitada puede pedir esto que ha solicitado? Como invitada no puedo ser expulsada de las filas del partido porque no correspondo a las filas del partido. De la bancada, yo espero defenderme como corresponde, como siempre lo he hecho porque tenemos el derecho de ser escuchados, tenemos el derecho a un procedimiento regular, pero al margen de eso creo que es el momento de que volteemos la página porque los peruanos siempre vienen escuchando que estamos perdiendo el tiempo en debates políticos que no llevan a nada bueno. Creo que ese punto lo ha dejado usted claro. ¿Quién es su líder? Para usted, ¿quién es el líder más importante? ¿Alberto Fujimori o Keiko Fujimori? Lo dejé claro y soy mujer de una sola palabra. O sea, el líder para mí ha sido, es y seguirá siendo y quedará en la historia del Perú el señor Alberto Fujimori porque él fue presidente de la República dos veces. Si en algún momento Keiko Fujimori o Kenji Fujimori llegaran a ser presidentes y ocupar el mismo nivel que ocupó el papá, pues pasarán a ser ellos también tener el mismo nivel que el papá. Pero en este caso no se ha dado todavía. Acabamos de ver en el reportaje que Miguel Torres, que es un congresista también caracterizado, cercano a Keiko, le recomienda a Alberto Fujimori, a quien conoce porque su padre ha trabajado directamente con Alberto Fujimori, que se dedique a la vida familiar, que se dedique a los nietos. ¿Usted comparte ese punto de vista? En un principio nosotros pensábamos que la salud del presidente no estaba tan resquebrajada como realmente se ha visto a través de los medios de comunicación. Esa situación yo creo que le impide a él hacer política por el tema de las críticas que han venido de todo lado. Por las críticas negativas que han venido de todo lado. Yo creo que el presidente es tan querido por el pueblo peruano que muchos temen que de repente pueda lanzarse. Y recuerde ahí que ahí está un proyecto de ley que justamente se va a ver el día martes para que no puedan volver a postular a la política aquellas personas que han sido condenadas por delito de corrupción, por delitos de... ¿Usted cree que Alberto Fujimori no debería ser candidato? No podría ser candidato. Pero puede ser una presencia importante dentro del partido. Ahí está la diferencia con Miguel Torres. Fuerza Popular ha señalado claramente de que él no es parte de Fuerza Popular. Entonces, si no es parte de Fuerza Popular, ya se cerró las puertas para Alberto Fujimori. Siento yo que han cerrado las puertas para él. Entonces, usted en esa eventualidad, tratando de entender su posición y la de otros congresistas, ¿se irían con Kenji y con Alberto para formar otra agrupación política? No está definido. En realidad, no puedo opinar situaciones inciertas porque no hemos definido. ¿Va a depender de la decisión que tome Fuerza Popular la bancada? Va a depender de la decisión de Fuerza Popular. Si ellos deciden expulsarnos, sacarnos de la bancada, bueno, se tomarán otras decisiones y lo he dicho. Pero, mientras tanto, nosotros no vamos a renunciar a la bancada. O sea, si no los expulsan, ustedes se quedan en la bancada y seguirán votando de acuerdo a su conciencia, no a lo que establezca el grupo cercano a Keiko Fujimori o la propia Keiko. De acuerdo a nuestra conciencia y priorizando los proyectos que la población viene esperando. La población está totalmente descuidada, la población está fastidiada porque nosotros siempre estamos jugando solamente el aspecto político. Uno, otro partido, otra agrupación, si va a haber bloque, si no va a haber bloque, cómo van a funcionar. Pero nadie se está preocupando por las necesidades de los pueblos, por las necesidades de la reconstrucción. Nadie se está preocupando por la agenda, por el acuerdo político que dijeron pobreza cero. Entonces, usted diría que Keiko Fujimori tampoco ha tenido la visión de preocuparse de esos temas que la población espera. Es que no hemos podido cumplir con... Ha tenido un año y medio para avanzar. Y por qué cree que fue el voto democrático de nosotros, los parlamentarios. Especialmente, hablo en mi nombre, porque fue el voto democrático. No fue por las negociaciones de las cuales se habla. El voto democrático fue porque precisamente pensando en el pueblo peruano vi que no había un avance. El presidente solo no puede gobernar. Tiene que necesariamente haber un acuerdo político, no solamente con el presidente de la República, con la sociedad civil, con el empresariado. No hubo acuerdo con Kuczynski para darle gobernabilidad a esta administración. O sea, posibilidad de juego político. Ustedes, entonces, para entendernos, seguir cerrando. ¿Van a permanecer en la bancada de Fuerza Popular? Solo si los expulsan, se irían. Por supuesto. Hasta ahora no tenemos la mínima voluntad de renunciar a Fuerza Popular. Nosotros buscamos y seguiremos buscando la reconciliación. Ustedes, como congresistas, están pidiendo una serie de ajustes. Ustedes incluso hablan de que reconciliación pasa por la reestructuración de Fuerza Popular o de la bancada. Porque usted no es militante, pero sí es miembro de la bancada. Si no ve respuestas en Fuerza Popular, es decir, en el partido que todavía, que aún lidera Keiko Fujimori, ¿qué van a hacer? Iremos moviendo las fichas del ajedrez de acuerdo a cómo se presenta el escenario político. Pero no nos vamos a sentar... ¿Usted cree que Keiko va a tolerar eso? Es decir, que ustedes se mantengan en una posición en la cual van viendo cómo juegan mientras ella, como ha venido haciendo y iba marcando un poco la pauta de lo que debían hacer sus congresistas. Pero es que hay cosas más importantes que hacer y eso es lo que precisamente ha permitido que demos unos votos democráticos para poder seguir, para que el presidente pueda gobernar. Porque yo lo vuelvo a reiterar, solo no puede avanzar. Si no hay una participación de la ciudadanía, participación del empresariado, participación de los congresistas, no va a haber un avance. Estamos estancados. Lo que está claro congresista García y con eso vamos cerrando y le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche aquí en Punto Final es que este partido recién se está empezando a jugar. Hay definiciones importantes. ¿Se quedan los días con Kenji o se van? Usted nos ha dicho que probablemente se van si es que los expulsan, si no, quedarán dentro. La situación va a ser complicada porque Keiko Fujimori, Miguel Torres, Úrsula Letona, Luz Salgado están acostumbradas a liderar esta bancada de otra manera. Yo invocaría que dejemos los intereses personales para por lo menos velar por el país, por el pueblo que nos eligió y que si en algún momento llegamos a ser un país de primer mundo será por el trabajo de los congresistas. Eso es lo que yo invoco. Muchísimas gracias congresista García. Gracias.